Bueno, nosotros estamos cumpliendo 50 años como institución. Empezamos a cumplir el 8 de junio de este año y queremos seguir cumpliendo hasta el año que viene porque, bueno, tendríamos que haber hecho un muy lindo acto y no se pudo por la cuarentena. Entonces, para justamente seguir celebrando el cincuentenario del CEMPAT, iniciamos este ciclo que se llama Conversaciones del Cincuentenario, que van a ser transmisiones por streaming, esto es por internet, en diversas plataformas, la de hoy a la tarde va a ser por Google Meet, pero también vamos a usar Instagram, vamos a usar el Facebook, vamos a agotar todas las instancias de la posibilidad de encontrarnos virtualmente. Y arrancamos esta tarde, este 22 de junio, con una charla, una presentación de un libro que se llama La teoría de la desconexión de Samir Amin, que es de dos autores argentinos, de Santiago Liaudat y de José Sbatella. Son compiladores, en realidad ellos han dado, escriben, pero además dan la posibilidad de que otros filósofos y pensadores argentinos hablen sobre esta teoría de la desconexión, que es una posibilidad, quizás a la pospandemia, de empezar a resolver nuestros temas económicos, sociales y culturales desde un punto de vista de fronteras hacia adentro, que quizás algo del mundo se encamine hacia ello. Así que es una instancia para debatir si eso va a suceder y queremos que suceda o no. Con respecto a los temas que se vayan a ir proponiendo, ¿cómo se van a hacer para que la gente se vaya noticiando de todo esto? Bueno, la forma siempre de estar conectados con el CEMPAT son nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram, y las temáticas de las charlas van a ser muy diversas, porque vamos a tratar de que tengan la palabra todas las áreas. Justamente el otro día estábamos hablando con los becarios, que van a estar encargados de una de las charlas, la colectiva de mujeres también del CEMPAT, y desde ya charlas científicas con especialistas del CEMPAT, sobre diversos temas que mucha gente nos está demandando por las redes sociales de querer charlar. Sobre todo tienen que ver esto con la mirada científica, y no solamente con lo virológico, lo epidemiológico, sino, por ejemplo, con los ecosistemas, qué va a pasar con los ecosistemas después de la pandemia, qué va a pasar con las sociedades, con la economía, con la cultura.